La soberbia inutilidad. Fuera de los escépticos griegos y de los emperadores romanos de la decadencia, todos los espíritus parecen sometidos a una vocación municipal. Sólo aquellos se han emancipado, los unos por la lucha, los otros por la demencia, de la obsesión insípida de ser útiles. Habiendo promovido lo arbitrario al rango de ejercicio o de vértigo, según que fueran filósofos o retoños estragados de los antiguos conquistadores, no estaban apegados a nada. En este aspecto evocan a los santos. Pero mientras que estos no debían derrumbarse jamás, ellos se encontraban a merced de su propio juego. Amos y víctimas de sus caprichos. Verdaderos solitarios porque su solidad era estéril. Nadie la ha tomado como ejemplo y ellos mismos no la proponían como tal. De este modo no se comunicaban con sus semejantes más que por la ironía o el terror. Ser el agente de la disolución de una filosofía o de un imperio. ¿Puede imaginarse orgullo más triste y más majestuoso? Matar por una parte la verdad y por otra la grandeza. Manías que hacen vivir el espíritu y la ciudad. Socavar la arquitectura de malentendidos sobre la que se apoya el orgullo del pensador y del ciudadano. Agilizar hasta el falseamiento los resortes de la alegría del concebir y de querer. Desacreditar por medio de las sutilezas del sarcasmo y el suplicio las abstracciones tradicionales y las costumbres honorables. ¡Qué efervescencia delicada y salvaje! Ningún encanto hay allí donde los dioses no mueren bajo nuestros ojos. En Roma, donde se los importaba y reemplazaba, donde se les veía ajarse. ¡Qué placer invocar fantasmas! Con el único miedo, sin embargo, de que esta versatilidad sublime no capitulase ante el asalto de alguna severa e impura deidad. Es lo que sucedió. No es fácil destruir un ídolo. Requiere tanto tiempo como el que se precisa para promoverlo y adorarlo. Pues no basta con aniquilar su símbolo material, lo que es sencillo, sino también sus raíces en el alma. ¿Cómo volver la mirada hacia las épocas crepusculares? Donde el pasado se liquidaba ante los ojos que solo el vacío podía deslumbrar, sin enternecerse ante ese gran arte que es la muerte de una civilización. Y es así como yo sueño haber sido uno de esos esclavos, venido de un país improbable, triste y bárbaro, para arrastrar en la agonía de Roma una vaga desolación, embellecida con sofismas griegos. En los ojos vacantes de los bustos, en los ídolos disminuidos por supersticiones claudicantes, habría encontrado el olvido de mis ancestros, de mis yugos y de mis remordimientos. Uniéndome a la melancolía de los antiguos símbolos, me habría liberado, habría compartido la dignidad de los dioses abandonados, defendiéndolos contra las cruces insidiosas, contra la invasión de los criados y de los mártires. Y mis noches habrían buscado reposo en la demencia y el desenfreno de los Césares. Experto en desengaños, cribando con todas las flechas de una sabiduría disoluta los fervores nuevos, junto a las cortesanas, en los lupanares escépticos o en los circos de novedades fastuosas, habría cargado mis razonamientos de vicio y de sangre para dilatar la lógica hasta dimensiones con las que jamás soñó, hasta las dimensiones de los mundos que mueren.